Buenas noches y bienvenidos. Víctor Navas, Elena Galán e Isabel Ruiz han efectuado una visita a las ya avanzadas obras de remodelación de la Casa de la Cultura. También Elena Galán, como delegada de Educación, ha explicado detalladamente las medidas que se han previsto para la vuelta al cole más segura posible. Y la concejala de Educación, Elena Galán, informaba ayer sobre el arranque del curso en las escuelas infantiles con medidas como grupos de convivencia, mayor número de accesos o la prohibición de traer objetos personales, entre otras. Las concejalas de Edificaciones, Isabel Ruiz y Cultura, Elena Galán, han acompañado al alcalde Víctor Navas en una ruta a través de las distintas estancias de la que será nuestra nueva Casa de la Cultura, con una nueva imagen y estética. Alcalde y concejalas han pasado revista al desarrollo ya avanzado de las obras que mejorarán y renovarán el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, su perímetro y entorno, tanto en instalaciones técnicas como en climatización, en la propia caja escénica y patio de butacas, así como la nueva pintura para el patio central del edificio. Esta importante obra ha supuesto poder suavizar los efectos de la crisis en el empleo que ha provocado el COVID-19, manteniendo 60 puestos de trabajo. Si los plazos continúan al actual ritmo, posiblemente la inauguración se lleve a cabo a finales de octubre. Es una obra demandada por los vecinos y que planificamos para haber realizado al inicio esta legislatura y que, a consecuencia del COVID, pues hemos visto inmersos en una situación en la que, además, nos beneficia poner en marcha este tipo de obras porque generan empleo. Y generan empleo, hablamos de una obra que, precisamente, ha generado entre empleo directo e indirecto más de 60 puestos de trabajo en un momento en el que la actividad económica y el tejido productivo de la ciudad se paralizó, con lo cual creo que es parte de una de las ventajas que tiene poner en valor este tipo de obras. Una obra que significa, además, como he dicho antes, remodelar todo el Salón de Actos para poder adaptarlo al nuevo tipo de cultura y a las nuevas producciones que se van desarrollando y para que nuestros vecinos y vecinas tengan un lugar digno en el que poder celebrar sus actividades culturales, el cine o las actividades de los colegios, de las escuelas de danza del municipio, etcétera. Así que, como veis, la obra está en un proceso bastante avanzado y, si todo continúa con el plazo previsto, posiblemente a finales de octubre podamos inaugurarla y poder poner este Salón de Actos a disposición de la Ciudad de la Madera. Vamos viendo cómo se adapta plenamente a la idea que teníamos de una Casa de la Cultura que respete la idiosincrasia de esta Casa, pero que además se adapte a los nuevos tiempos. Yo creo que necesitábamos tener ya un Salón de Actos de la Casa de la Cultura adaptado a los medios tecnológicos nuevos y eso nos va a permitir también mejorar todo lo que se haga dentro del Salón. Y luego, pues, el espacio del patio, nada más que con la pintura que se va a hacer, eso le ha dado otra cara al patio y nos va a seguir permitiendo realizar actividades en el patio, pero sobre todo con esa claridad que yo creo que nos evoca la tierra andaluza que es en la que vivimos y que este patio andaluz pues siga siendo eso, donde podamos realizar todas las actividades culturales que en la Casa son muchas. La nueva imagen de la Casa de la Cultura respetará la idiosincrasia que caracteriza esta preciosa edificación del Pleno Centro de Arroyo de la Miel en la Plaza de Austria. Tras estos trabajos, las instalaciones quedarán actualizadas para poder acoger las funciones teatrales de cine o de actividades de cualquier tipo con todas las dotaciones técnicas que se requieren actualmente. El técnico en la materia es Kusha Goreishi del estudio local Cuarta Arquitectura, empresa que se encuentra en Benalmádena. Lo que hemos pretendido con esta actuación es modernizar la Casa de la Cultura, por supuesto respetando el estilo y el valor simbólico que tiene el pueblo este edificio en el que todos hemos vivido y hemos participado en su evento. Y en esta modernización lo que hemos querido es un poco resaltar, como estamos viendo en este espacio, el patio, refrescando un poco los colores de la cristalera simbólica. En el salón de actos, que ha sido la actuación principal, pues hemos creado una envolvente con un material cálido, que es la madera, para armonizar tanto con el edificio antiguo como con la función que va a tener, un carácter confortable acústicamente y espacialmente en esa modernización que es lo que se pretende. No llegar a alejarnos de lo que era, pero para la nueva temporada, para la nueva época que nos viene, pues tener un edificio en el pueblo que sea más representativo y agradable a la vista de los ciudadanos. Extremar la limpieza y limitar la ratio de alumnos por aula son los aspectos más importantes de una serie de medidas preventivas que harán de la vuelta a las clases una actividad con el mínimo riesgo para tranquilidad de padres y madres. Por desgracia, el riesgo cero ante el virus no existe y tampoco podemos contar con ello en la complicada vuelta al cole. No obstante, el Gobierno municipal tiene una respuesta a la incertidumbre de madres y padres, respuesta lo más completa posible y desde todas las áreas que tienen que ver con la apertura de los centros. Durante todo el verano se han venido manteniendo reuniones entre concejalías, con AMPAS y, por último, la reunión de hoy jueves con los directores de infantil y primaria. Yo creo que lo importante es, pues, como se ha visto estos días, decirle a la ciudadanía que este Gobierno tiene una respuesta de cara a la vuelta al cole, ¿no? Nos hemos reunido con los técnicos y las delegaciones municipales implicadas en la vuelta al cole, nos hemos reunido con las AMPAS y nos hemos reunido con los directores y directoras de los centros educativos, ¿no? Y hemos puesto sobre la mesa, pues, toda la operativa que hemos estado trabajando desde el mes de julio, ¿no? Un trabajo que se ha hecho en coordinación y conjuntamente con los directores y directoras de los centros educativos, ¿no? Planificando, pues, cómo debe ser dentro de nuestras competencias la limpieza de los centros educativos, tanto del interior como del exterior, así como la entrada y salida a los centros educativos, ¿no? Porque hay que recordar que es la parte que nos corresponde como ayuntamiento, ¿no? Abrir las puertas de los colegios y de las guarderías, organizar el tráfico y organizar las salidas y las entradas de los alumnos y alumnas y mantener la limpieza según las recomendaciones sanitarias y las normas que nos dictan las autoridades sanitarias, ¿no? Han sido dos meses de trabajo arduo. Estos días lo que hemos hecho ha sido poner esa operativa encima de la mesa y escuchar igualmente a toda la comunidad educativa en sus reivindicaciones y en sus necesidades, ¿no? Tengo que recordar que sigue siendo una reivindicación por parte de todas las AMPA y por parte de muchas de las direcciones de los centros educativos la necesidad en la contratación de más profesores o bien para desdoblar aulas y poder así reducir la ratio en las clases y todo ello sobre todo por lo que es el riesgo de contagio del virus, ¿no? Que también hay que decirle a los padres y madres que el riesgo cero no existe, que lo que hacemos desde la Administración es minimizar riesgos, ¿no? Pero que también hay una parte de responsabilidad por parte de los alumnos, de alumnas, de los padres y madres que llevamos a nuestros niños y recogemos del colegio, ¿no? Lavar las manos, las mascarillas, mantener la distancia y, en definitiva, un buen higiene para evitar que el virus se contagie. Sobre todo en cuanto a la educación secundaria, que se queda sin una planificación organizada aún a fecha del día que estamos ya en septiembre y que origina que las familias estén preocupadas de cómo se va a llevar a cabo la desinfección y la limpieza en los centros de secundaria y cómo las ratios tan elevadas que existen en los centros educativos de secundaria de más de 30 y algo alumnos por clase, cómo esa burbuja de la que nos habla la Junta de Andalucía se va a poder mantener para que de verdad no exista un peligro de contagio de los alumnos. Y hoy hemos tenido la reunión con los directores y directoras de infantil y primaria del municipio pues para trasladarles también lo que nosotros habíamos organizado y para que ellos, en el caso de que tuvieran alguna sugerencia que hacernos a ese plan de trabajo que le hemos presentado pudiéramos asumirlo y rectificar y poder presentar un plan que sea, nunca va a poder existir el riesgo cero, pero sí que sea lo menor posible. Servicios operativos junto con Provise han organizado un plan especial de limpieza que va más allá del plan anual habitual de repintado de pasos de peatones y la limpieza normal y básica. Obviamente, este año se contempla un mayor nivel de desinfección y de frecuencia de estas tareas que, en concreto, durante septiembre serán diarias a primera hora de la mañana. Además, se pone el acento en la óptima ordenación del tráfico, la apertura de puertas y el tránsito de entrada y salida del alumnado acercándonos lo máximo posible a la burbuja de seguridad recomendada y con total respeto y cumplimiento de las normas que establecen las autoridades sanitarias. Desde el día 1 de septiembre estamos haciendo una limpieza profunda de lo que son las entradas de los colegios pero incluyendo el mobiliario urbano, o sea, desde farolas, papeleras y bancos. Y estamos ayudando a la empresa de Provisa a lo que es la limpieza de los patios con la maquinaria que tienen los servicios operativos. A partir del día 9 de septiembre tenemos un plan durante todo el mes de septiembre para limpiar todos los días, todos los días de 5 a 8 de la mañana con camiones desinfectantes todos los centros educativos del municipio. Creemos que con esta medida será suficiente. Estamos siempre asesorados por los técnicos sanitarios del Ayuntamiento de Benalmádenas y en función de cómo vaya evolucionando los acontecimientos podremos aumentando o podremos cambiando lo que es el sistema. El Ayuntamiento no se cierra a que pueda haber alguna modificación cuando empecemos a funcionar, cuando el colegio empiece a funcionar y se vea que hay un fallo o que se debería de prestar más atención a una determinada cosa. No estamos cerrados a que se pueda hacer ese cambio y a que podamos prestar ese apoyo porque el Ayuntamiento no quiere mirar para otro lado como creemos que está haciendo la Junta de Andalucía y vamos a poner todos nuestros recursos y todos nuestros medios para que la entrada a los centros de infantil y primaria sea lo más segura posible. Las Escuelas Infantiles de Benalmádena inician el nuevo curso con normalidad y una adaptación pausada marcada por las distintas medidas de seguridad contra el contagio del coronavirus. Si antes hablábamos del comienzo del curso en los centros de educación primaria, ayer la concejala de Educación Elena Garán informaba sobre el inicio del mismo en las dos escuelas infantiles del municipio, Arcoiris en Benalmádena Pueblo y la Luz en Arroyo de la Miel y destacaba que dentro de las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia del coronavirus que han obligado a adoptar una serie de medidas extraordinarias en materia de seguridad sanitaria, el curso se ha iniciado con normalidad y se está produciendo una adaptación pausada por parte de padres y de alumnos. La adaptación está siendo pausada por parte de los padres porque algunos han decidido esperar los primeros días de clase antes de llevar a sus hijos a las escuelas infantiles y otros aún se están planteando si finalmente acudirán este curso a la escuela, la ha explicado la concejala. En los dos centros se están cumpliendo de manera estricta todas las medidas determinadas por las autoridades sanitarias de la Junta y se encuentran inmersos en un proceso vivo y activo para seguir aportando soluciones ante los retos y situaciones que vayan surgiendo conforme se desarrolla el curso. Entre las medidas tomadas hemos habilitado distintos accesos para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, ha destacado Galán. También se han creado grupos de convivencia según horario, se mantienen distancias de seguridad entre familias con turnos para entrar y salir de las instalaciones y solo un adulto puede acompañar a cada niño en los accesos. Además, se toma la temperatura en casa antes de acudir a clase, se promueve un lavado frecuente de manos y cambio de zapatos al entrar en la escuela, así como usar una bata limpia cada día, el lavado diario de ropa o la prohibición del acceso de carritos al centro y de juguetes y objetos personales. Finalmente, la EDIL hizo hincapié en que se ha reforzado el personal de la plantilla para garantizar que las escuelas infantiles son un espacio seguro para el alumnado y ha agradecido a padres y madres la buena voluntad y paciencia con la que están cumpliendo y adaptándose las nuevas normas. Las matriculaciones este año en Arcoiris han sido 5 alumnos de 0 a 1 año, 26 de 1 a 2 y 60 de 2 a 3. En la LUD, 8 de 0 a 1 año, 54 de 1 a 2 años y 80 de 2 a 3 años. La Delegación de Igualdad ha informado sobre el comienzo del nuevo ciclo de jornadas para emprendedoras de Benalmádena, cuyo plazo de inscripción ya se encuentra abierto y que se iniciará el próximo 6 de octubre. Desde la Concejalía de Igualdad se ha anunciado que el Centro Andaluz de Emprendimiento, CADE, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, desarrollará el ciclo de jornadas para emprendedoras de Benalmádena, dando comienzo el próximo 6 de octubre. Esta formación será impartida por el personal técnico del CADE de Benalmádena. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto para las mujeres interesadas en crear su propio negocio. Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena apoyamos esta iniciativa propiciando que las emprendedoras puedan analizar sus proyectos junto a profesionales a través de cinco jornadas que facilitan el conocimiento de temas esenciales para la colaboración y ejecución de su plan empresarial, ha valorado el alcalde y concejal de Igualdad Víctor Navas. Las cinco jornadas que integrarán el ciclo son las siguientes. El día 6 de octubre el ciclo versará sobre marca personal Elevator Pitch, el 13 de octubre The Business Model Canvas, el 20 de octubre Plan Económico Financiero, el 27 de octubre Formas Jurídicas y el 3 de noviembre El Perfil de la Persona Emprendedora. Estas jornadas serán presenciales mientras las circunstancias lo permitan. Tendrán lugar en el Centro Innova situado en la Avenida Federico García Lorca en horario de 10 de la mañana a una y media de la tarde. Y para mayor información e inscripciones las interesadas pueden contactar con el Centro Andaluz de Emprendimiento CADE de Benalmádena en el teléfono 951-214495 o el Centro Municipal de Información a la Mujer en el teléfono 952-577372. El Distrito Sanitario de Atención Primaria Costa del Sol ha atendido solo en el mes de julio más de 125.000 consultas telefónicas y 94.000 presenciales. Los 24 centros de salud y consultorios han reorganizado su actividad implantando un circuito específico para posibles pacientes COVID. El Distrito de Atención Primaria Costa del Sol ha atendido solo en el mes de julio 126.150 consultas telefónicas y casi 94.000 presenciales además de 31.000 asistenciales de urgencia o actividad no demorable. En este sentido sus 24 centros de salud y consultorios han reorganizado su actividad implantando un circuito de acceso específico para posibles pacientes COVID. La pandemia ha hecho que los centros de salud y consultorios tengan que adaptarse a nuevos modelos de atención más seguros para todos, usuarios y profesionales. Desde marzo los centros de salud se han mantenido abiertos con normalidad pero han instalado dos circuitos de acceso para posibles pacientes COVID y para los demás pacientes y un triaje en la entrada con el fin de evitar posibles contagios. Además se ha potenciado la consulta telefónica emplazando siempre a una cita presencial cuando el profesional sanitario lo consideraba necesario como las primeras vacunaciones de los recién nacidos. También se han realizado actividades online como las clases de educación maternal y recomendaciones de ejercicios de los fisioterapeutas para mantener una vida activa incluso durante el confinamiento aunque unos y otros han vuelto ya a su actividad presencial. En la entrada a los centros se han instalado cartelería informativa sobre el funcionamiento de los mismos recordando la importancia de mantener la distancia social la obligatoriedad de llevar siempre la mascarilla bien puesta y por supuesto la necesidad de una correcta higiene de manos. Para ello se han instalado dispensadores en salas de espera y consultas y se han señalizado las bancadas además de reducir y controlar el aforo máximo de salas y pasillos. A su actividad normal y adaptada a la nueva realidad se suman las consultas COVID aquellas relacionadas exclusivamente con la pandemia como el seguimiento y control de los positivos y la realización de PCR y test rápidos que en un primer momento se realizaron a cuerpos de seguridad y profesiones esenciales y que ya se han extendido a la población general que ha mantenido contacto estrecho con alguna persona positiva en COVID. También se están realizando PCR a los trabajadores de residencias y centros sociosanitarios que se incorporan a su trabajo después de las vacaciones estivales así como test rápidos antes del inicio del curso escolar a los docentes de centros escolares de la Costa del Sol. La Junta de Andalucía ha anunciado un nuevo plan de inversiones en infraestructuras hospitalarias por valor de más de 117 millones de euros que contemplan reformas y ampliaciones de gran envergadura en centros hospitalarios de la comunidad. El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha presentado esta semana el gran plan de inversiones del gobierno andaluz en infraestructuras sanitarias un plan por valor de más de 117 millones de euros que contempla un total de 672 obras en cada una de las provincias proyectos que se encuentran en distintas fases algunos de conclusión inmediata y que van a ser necesarios para atender las necesidades y hacer frente a los desafíos de la pandemia según palabras del propio Moreno que ha asegurado que su gobierno tiene un compromiso firme y decidido con la mejora de la sanidad en Andalucía y ha puesto en valor los planes de choque los chare y los refuerzos de personal sanitario. Lo ha hecho durante la visita a las obras del antiguo hospital militar de Sevilla donde estuvo acompañado del consejero de salud y familias Jesús Aguirre. Con esa actuación el gobierno andaluz recupera esta instalación en un momento clave para la evolución de la pandemia. Este hospital al que se han destinado más de 8 millones para su modernización estará listo antes de que acabe 2020 para acoger 150 camas de hospitalización 27 camas de buci y 3 salas de radiología así como otros espacios necesarios como admisión farmacia y áreas de personal entre otros. En concreto del antiguo hospital militar de Sevilla es la joya de la corona dentro de un gran plan de inversiones de la Junta de Andalucía para modernizar y actualizar nuestras infraestructuras sanitarias por un importe superior a 117 millones de euros y que se traduce en un total de 672 obras en todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma. Son proyectos que se encuentran cada uno en distintas fases algunos de conclusión inmediata y que se van a finalizar en un periodo aproximado de dos o tres meses algunos de ellos ya están como digo muy maduros. Dentro del plan de infraestructuras sanitarias Sevilla una provincia especialmente necesitada de estas inversiones recibirá más de 30 millones de euros. El plan también contempla actuaciones como la reforma y ampliación de la UCI del Hospital Regional de Málaga el laboratorio de microbiología y hematología del Hospital Universitario de Jaén la reforma y adaptación para la COVID-19 de la segunda planta del Hospital Infanta Elena en Huelva la ampliación y los equipos e infraestructuras del Hospital de Poniente de la Almería o la reforma y ampliación de la UCI y los quirófanos del Hospital Valle de los Pedroches en Córdoba además el presidente ha subrayado que el 60% de las obras planificadas en las distintas provincias ya están en marcha y con la previsión de concluir este mismo año. Sin duda alguna estamos ante un gran desafío y estamos dando respuesta a ese desafío de la pandemia pero pensando también en el futuro de nuestra sanidad en el futuro de nuestros ciudadanos. Vamos a poner a punto nuestros recursos tanto sanitarios como asistenciales y además abrir un compromiso firme con una sanidad de calidad para nuestro ciudadano. Por último ha recordado que en Andalucía pese a ser la segunda comunidad con menor incidencia por cada 100.000 habitantes solo superada por Asturias se sigue trabajando al 100% en coordinación con ayuntamientos y otras instituciones para estar preparados ante el coronavirus. Repasamos a continuación los titulares de la jornada. La remodelación de la Casa de la Cultura se encuentra en fase avanzada. Se acuerdan las medidas de seguridad de la vuelta al cole con las ampas y directores de centros. comienza el curso en las escuelas infantiles nuevo ciclo de jornadas para emprendedoras del municipio más de 200.000 consultas solo en el mes de julio nuevo plan de inversiones en infraestructuras hospitalarias Cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas matinales temperaturas con pocos cambios o máximas el ligero ascenso vientos de levante más intensos en el interior la temperatura máxima prevista será de 28 grados y la mínima de 20 Esto ha sido todo por hoy nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media para seguir la información pueden visitarnos en nuestros perfiles de Facebook Youtube y Twitter y a continuación les dejamos con el programa Cosa de 2 presentado por Francisco García que pasen buena noche